Bien, tenemos dos paneles conectados en paralelo con un ángulo aproximado entre 40 y tantos grados esta es la ficha de conexión en paralelo fíjense que acá tenemos prácticamente el polo positivo los dos polos positivos de los paneles y sale a uno lo mismo con los dos polos negativos y sale a uno fusilidad de conectores de entrada, contactor acá debería, estamos con térmica, debería ir una fusilera entra la corriente, no, no, está bien, térmica entra la corriente, regulador de carga, este empieza con de 24 a 48 voltios y con una corriente máxima de trabajo de 40 amperes sale esta térmica, debería ser fusilera, esta sí debe ser fusilera para evitar descargas y cortar corriente de acá, si cortamos, cortamos la corriente que va y sale a las baterías llegamos a los contactores de batería, de banco de batería y tenemos 4 baterías de 6 voltios y 258 amperes que empezaron aproximadamente entre 4,9 a 5 voltios cada una y para que las tome el regulador luego, se midieron los voltajes con variaciones de sol empezamos con un voltaje de 3,42 voltios un amperaje de 4,48 nos da una potencia de 153 eso que estaba ahí esa es la potencia con la que teníamos ya con la potencia del regulador estábamos con 151 o sea que el regulador estaba consumiendo potencia con suma energía justamente para hacer el trabajo de carga a las baterías y tenía el regulador de salida 27,7 voltios y 5,46 amperes si bien se redujo el voltaje el voltaje aumentó el amperaje de salida de carga de batería las baterías 4 conectadas en serie estaban cargando a 27,5 voltios y 5,43 amperes o sea que entre el regulador y la recarga interna de baterías no hay mucha pérdida de eso significa un buen estado de batería tipo de batería que estamos trabajando la batería 13, 15, 2 y 14 actualmente con buen sol tenemos una potencia pico de 227,9 watts y estamos trabajando con entrada de panel de 7,2 amperes 34 voltios 8,6 amperes en el regulador y 26 voltios realmente esto está tirando más de lo que dicen los paneles porque si me pongo a leer me dice que tira 30,9 voltios de voltaje y 9,30 amperes me tira más voltaje pero me tira menos amperaje 8,74 dentro de todo no está mal está trabajando bien o sea que la eficiencia de carga es bastante buena de este tipo de regulador ya que consume poca potencia para transmitir la energía a las baterías desconectando las baterías quiere decir bajando esta llave le quito la corriente que pasa acá la corriente queda acá pero acá no hay nada y acá las baterías están en 5,7 voltios cuando las desconectamos o sea que están cargando bien mantienen carga después hay que ver de media hora una hora después de que se terminaron de cargar si mantienen ese voltaje para ver si la tensión de flote la tensión que mantienen cuando están en descarga sin uso es buena